hey qué tal mis queridos tecnólogos bienvenidos una vez más a su canal tecno review el día de hoy vamos con una revisión y es que los amigos de sino que él me han enviado una báscula para cocina con bluetooth y vamos a dar las características que tan bueno en este producto vamos a abrirla para mostrar lo que tiene en su interior vamos a romper lo que será el plástico vale con mucho cariño vale y bueno vamos a ir viendo sus características y dice que soporta hasta 5000 gramos equivalentes a 5 kilogramos tiene lo que sería un display led y el símbolo de bluetooth así que vamos a activarla también vamos a abrirla completamente tenemos la báscula tenemos lo que sería guía o el manual y una una ficha de sino que él con todos los productos que dispone la marca aquí vemos un soporte de acero inoxidable y un plástico bastante resistente el botón de encendido y el botón de unidades esto así que hay que darle suave y bien mis queridos amigos vamos con las especificaciones de nuestra báscula bluetooth y por acá podemos ver el botón de unidad estoy señalando ahora mismo en el botón de unidad donde vamos a seleccionar el peso o gramos 11 a lo que vayamos a pesar con nuestros vegetales o artículos en este lado tenemos lo que será el encendido y la tara donde vamos a borrar luego de haber pesado algo aquí mostramos en la unidad podemos ver está en gramos y vamos a pasar a onzas como ven allí perfecto ahí están en libras y onzas aquí reflejarán las libras hasta reflejarán las onzas de igual forma acá va a reflejar la cantidad de agua y las onzas la leche y las onzas y volvemos al operando perfecto como vieron allí vamos a apagar ok ah no se me olvidó decirles también que este está acá es la pantalla led vamos a encenderla y bien impecable nuestra balanza o nuestra báscula vamos por la parte de atrás y vamos a encontrar lo que serán los sensores o los soportes para que no se mueva nuestra báscula y por último tenemos lo que será la etapa donde van a colocar las baterías tengo un hito pero poco a poco la abrimos listo aquí vemos las baterías así que esto sería la etapa bien ahora vamos a mostrarle cómo vamos a utilizar la aplicación de nuestra báscula vamos a nuestro teléfono y vamos a entrar a la play store perfecto una vez dentro vamos a colocar sino food que es la aplicación de la báscula y vamos a descarga y vamos a proceder a descargar descargando la app para que descargue una vez descargada nuestra aplicación procedemos a abrirla aceptamos la política de privacidad y pasamos en la guía rápida y todo damos a abierto ahora colocamos el nombre o apodo esto masculino y vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento el mes 5 y el día 27 de mayo colocamos la altura dio aproximadamente un metro setenta ya viene por respecto a un metro setenta el peso corporal 89 kilogramos trabajo moderado seleccionamos y le dice por favor conceda permiso le damos permisos a la aplicación en 100 de virtud y vamos a vincular un nuevo dispositivo vamos a aprender perfecto ya rendimos y ya está vinculado ok ahora sí vamos a probar que está funcionando nuestra aplicación vamos a montar el primer peso de la báscula y aquí nos marca cuánto pesa en el 65 gramos vamos a quitarla y se va a cero vamos a probar con un tomate perfecto ahí está 74 si lo pasamos 11 serían 2.6 onzas y aquí también lo refleja está bastante funcional nuestra aplicación vamos a probar otro peso está 11.5 gramos lo que sería nuestro plátano muy bien vamos a pasar nuevamente lo que serían los gramos bien bueno colocamos en la aplicación el nombre de la hortaliza o el vegetal que vamos a pesar tomate a pesar y colocamos el tomate y aquí está que nos arroja una vez coloquemos el vegetal todo lo que estemos pesando para el momento ok aquí ven todos los beneficios de consumir tomate infinidades de beneficios que vamos a obtener con 100 gramos de tomate ya sea tomate frito, tomate cruz, asado, tomate en salsa caviar de tomate, tomate verde, tomate verde, tomate ronde aquí vemos muchas formas de preparar el tomate vamos a quitarlo bien vamos a ver ahora las propiedades de la cebolla vamos a retirarla nuevamente nombre de la cebolla perfecto le damos ahí y colocamos la cebolla y nos sale que la cebolla normal sea cruda nos da un 26.0 asada nos da un 38.0 y hervida nos da 18.0 o sea que nos conviene comerla asada para conseguir más nutrientes de esta hortaliza y bien amigos en resumidas cuentas notamos que esta báscula tiene muchas funciones y nos va a servir en el día a día para nuestra cocina también la podemos usar para pesar productos como cadenas, relojes, teléfonos celulares cualquier tipo de producto lo podemos pesar con esta báscula ya que nos da varias funciones, varias unidades y me parece muy muy genial espero te haya gustado la review del día de hoy recuerda suscribirte al canal activa las notificaciones para que yo te avise cada vez que suba un nuevo video y recuerda que si no quieres y de tu salud bye bye